Música 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 Un día me fui a papata a estudiar telegrafía, estudiar telegrafía. Un día me fui a papata, un día me fui a papata, un día me fui a papata. Un día me fui a papata, un día me fui a papata. Al pasar una balcata, una indica me decía, si cual no hay como pata, que no se tolo los días. Y así despedimos a este bloque número 2, las parejitas 56, 58, 55, una participación extraordinaria. Y al mismo tiempo saludamos, saludamos a toda la gente bonita que nos alcanza a ver y a escuchar por las redes sociales. Esto es el primer concurso nacional de Huapango, el FITSI 2023, denominada la joya del Huapango. Tenemos entonces...